A casi 20 años de la masacre del puente Pueyrredón, ninguno de los responsables políticos del asesinato fueron citados a declarar, mientras que los policías asesinos Fanchioti y Acosta podrían quedar en libertad. El poder judicial cómplice sigue garantizando la impunidad de quienes dieron las órdenes de disparar. Eduardo Dualde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Oscar Rodríguez y todos los responsables políticos deben ser juzgados. Lunes 9 de mayo, 11 horas, concentramos en la Corte Suprema de Justicia, Talcahuano 550. Dejen de mirar para otro lado. La masacre de Avellaneda es un crimen de Estado. Justicia completa por Darío y Maxi. Ya.